Te pido que bendigas a mi familia, que siempre estén protegidos y unidos en amor y armonía. Te agradezco por cada uno de ellos y por el amor que compartimos. Ayúdanos a ser pacientes y compasivos los unos con los otros, y a mantenernos unidos incluso en los momentos difíciles. Gracias por todo lo que nos has dado y por estar siempre a nuestro lado. Amén.